No es cierto amigos, les hemos mentido todo este tiempo. Bienvenidos a nuestro día, el día de hoy nos encontramos en Puerto Vallarta, vamos a recorrer este lugar, así que si quieren conocer más de este lugar, acompáñenme. Ya tenemos una serie de videos en este lugar que nos encantó, es un lugar muy bonito, un lugar paradisiaco, la pasamos muy padre, pero ahora venimos en un plan distinto. Bueno, espero que ustedes ya hayan visto esa serie, porque toda nuestra familia la vio, y entonces estamos haciendo un viaje en familia. Esto quiere decir que vamos a hacer actividades un poco distintas, porque regularmente Diana y yo lo que hacemos es andar caminando, andar vagando, pero ahorita pues como somos un grupo ya más grande, siempre que son grupos se complican ciertas actividades, porque pues unos quieren hacer unas cosas, otros quieren hacer otras cosas, así que a lo largo de este viaje les vamos a mostrar qué hacer, pero en familia. Y lo primero que va a ser diferente es la transportación. Nosotros nos vamos a transportar en una camioneta que tiene capacidad para 7 personas, saliendo luego, luego del aeropuerto, hay muchas oficinas, nosotros nos paramos en una que se llama Europe Car, ellos nos están cobrando $1,300 pesos por día por la renta de esta camioneta, así que más o menos, para que tengan una idea, nosotros vamos a estar 3 días. Después de un trayecto de como 5 minutos del aeropuerto para acá, hemos llegado al hotel y estamos en el Hilton. No entendí muy bien la diferencia cuando reservamos en línea, porque está el Hilton y la hacienda de Hilton, o sea, por Hilton, y ya nos explicaron que en la parte de la hacienda no se aceptan niños, es como solo para adultos, y en la parte de Hilton sí entran los niños. Entonces vamos a conocer un poquito, bueno, un poquito mucho la hacienda, porque es donde nos vamos a quedar, pero también podemos nosotros pasar al Hilton, y así que vamos a ver todo lo que hay. Una de las cosas muy chidas es que este hotel es todo incluido, que por acá tenemos todo lo que incluye, bueno, no el agua, pero por acá todo el menú francés, tal y tal, bueno, todos los lugares se los vamos a mostrar, les vamos a dar un recorrido. Vamos a hacer el famoso recorrido de la habitación. Como en muchos hoteles, lo primero que tenemos es el baño, pero este baño está a otro nivel de lo bonito que está. Lo primero que podemos ver es ese espejo que tiene una luz hermosa, y de este lado hay una tina, una bañera, con, ¿cómo se dice?, como una ventanita que da hacia la cama de la habitación, de este lado está el baño, ya, propiamente, y de este lado tenemos la regadera. Y el diseño, la decoración del baño y de toda la habitación es como si, bueno, no es como si estamos en una hacienda, pero modernona, o sea, porque aunque es una hacienda, tiene unos detalles muy clásicos como la ventana, como los acabados, todo muy hermoso por este lado de la habitación. Acompáñenme de este lado donde podemos ver la cama, que está extra grande, está muy cómoda porque ya me senté hace ratito. Tenemos para cargar con cubito, para cargar con USB, tenemos lo mismo de este lado, el teléfono, pero sí me gustaría que nos tomemos un segundo para apreciar la arquitectura, porque no sé si lo acaban de remodelar, porque no sé si así estaba antes, pero se ve muy moderno, se ve muy nuevo y muy bonito. Ahora, todas las habitaciones que están en la parte de arriba tienen un balcón que podemos tener la vista muy bonita hacia la alberca principal. Venga, vengan, acompáñenme. Tenemos esta silla, tenemos esta banquita. La verdad es que está muy, muy tranquila estar en este lado de la habitación. No sé si ya lo mencionamos, pero de hacienda de Hilton, solamente es para adultos. Ese edificio grande que tenemos por ese lado es el Hilton, ya como tal, el tradicional. En ese hotel sí pueden entrar todas las personas, desde niños, adultos, lo que sea. ¿Cuál es la diferencia? Aquí solamente podemos estar adultos. Y algo que me gusta mucho es que nosotros sí podemos ir a la sección de allá, o sea, podemos ir a las albercas, podemos ir al restaurante, al buffet que tienen por allá, pero ellos no pueden venir hacia esta parte del hotel. Entonces sí es un poquito más exclusivo estar de este lado. Y además, como hay menos habitaciones, hay menos gente en la alberca. Entonces me está gustando que sea así de exclusiva esta parte. Nosotros estamos en el segundo nivel, pero los que están en el primer nivel tienen una alberca privada. ¡Wow! O sea, ese sí es el sueño, porque no crean que es un jacuzzi o cualquiera. Es una alberca, alberca que ahí puedes estar todo el rato. Sí, asómate, asómate. Rápido, rápido. ¿No hay nadie? Vean, vean la alberca. O sea, son albercas. O sea, esto es una alberca personal, una alberca grandota. Toda esta línea tienen, todos los de allá también tienen. Entonces, pues, creo que si tienen la posibilidad de reservar allá abajo, valdría muchísimo la pena. Como este es un plan all inclusive o todo incluido, aquí literalmente está todo incluido. ¿Cómo qué? Pues como tu cafecito para la mañana, como el té. Acá tenemos un frigo bar. Y que creen que lo que hay en el frigo bar también está incluido, que son cervezas, aguas, refrescos y eso es todo. Y el Wi-Fi es un temita, porque sí hay Wi-Fi gratis, pero como es público, no llega muy bien a las habitaciones y es un poco lento. Si quieres un Wi-Fi como rápido, de buena velocidad, necesitas pagar. Entonces, ahorita que hemos estado en la hacienda, sí se siente un ambiente más relajado, como un hotel más boutique, si lo queremos ver de alguna forma, porque pues somos poquitas personas, no son tantísimos cuartos y pues no hay tanta gente tampoco. De hecho, ustedes se darán cuenta cuando entremos allá, hasta la arquitectura cambia, los colores cambian, porque acá es como muy café, muy de hacienda, pero acá todo es muy blanco, muy cuadrado, muy moderno. También está muy bonito, pero son como conceptos diferentes. Y si se dan cuenta, ya estamos entrando a la alberca principal del Hilton, que este es el complejo que está así gigante, gigante. Por aquí abajo hay dos formas de entrar. Por ahí sales al lobby y entras y por aquí vienes internamente. Este es uno de sus restaurantes. Les digo, nosotros que estamos en la hacienda, tenemos acceso a todo, a la bonita Café Deli, al restaurante grandote que está por allá. Ese es Buffet. Así que si ustedes vienen y no alcanzan a pedir nada en la hacienda, en el snack bar, porque allá digamos que solamente de día tenemos el snack bar abierto, que son pizzas, alitas y cosas como... Bueno, muy temprano hasta las 11 tenemos el Buffet, que ahí hay de todo, o sea, de lo que quieran, pero si se quieren cruzar para desayunar por acá, pues también está abierto. Porque aquí ahorita, por ejemplo, tenemos el Buffet. Hay ciertas horas que están como muertas, que son como entre las 11 y 12 del día. Entre las 11 y las 12 cambian como el Buffet, entonces está como cerrado. Está cerrado y creo que solamente puede estudiar en el snack bar. También, por ejemplo, entre la cena. La cena sí, eso es algo complejo. Si ustedes no van a ir a ningún lado, tienen que reservar sí o sí desde que llegan. Nada más dense cuenta, vean. El Hilton es este edificio, ese edificio, ese edificio y el edificio que está por acá y lo que está por acá. Entonces, tiene otras albercas que están del otro lado, pero sí está muy grandote. Esta es la alberca, es muy grande. Y vemos que aquí sí hay una zona de chapoteadero. En la otra también hay una zona chiquita, pero yo creo que es para adultos que no saben nadar. Bueno, no lo sé, o así está diseñado, pero no está pensado para niños. Aquí sí está pensado para los niños. La cierta, amigos, les hemos mentido todo este tiempo. Nos acaban de decir que esos tres edificios son unos edificios muy exclusivos, así que se cancela todo. El Hilton solamente es esta parte, que bueno, también está bien, no es tantísima gente, porque ya me había espantado. Dije, si es todo eso, aquí en temporada alta va a estar llenísimo, pero no. Esos nos dijeron que son unos departamentos que rentan así carísimos, son muy exclusivos, pero si se dan cuenta parece que es lo mismo. Bueno, pero no. Nada más este cuadrito. Si se dan cuenta es aquí este cuadro, o sea, lo chiquito, tan tan tan, igual como en la hacienda, este es el Hilton, nada más. De este lado, por acá, acompáñenme, tenemos la zona de playa, tenemos los camastros, y por acá está la regadera para cuando se quieran meter a la alberca, o quitarse el agua del mar, pues se pueden enjuagar por aquí. Aquí no sé si es tan recomendada la playa para niños, pero lo que podemos ver, pues si no te puedes meter a nadar. Bueno, hay personas adentro. Pero las olas están fuertes, pero no así súper agresivas, entonces se pueden meter con precaución. Este es uno de los restaurantes con el que cuenta la parte de la hacienda, lo convierten, porque por ejemplo ahorita que es, pues no es tan tarde, puedes venir a comer aquí, no puedes entrar mojado, pero puedes pedir tus bebidas, tu ceviche, tu hamburguesa, y en la noche se convierte, pues depende, hay italiano, francés, español, tienes que preguntar al concierge en la entrada, y reservas para venir a cenar acá en la noche. Al ser un todo incluido, pues obviamente puedes pedir todo lo que quieras aquí en la alberca, eso está abierto hasta las 5 de la tarde, puedes pedir alitas, puedes pedir este ceviche que es de estilo Siguatanejo, que son unas tiritas de pescado, por allá tenemos pizza, por acá tengo un ceviche estilo Vallarta, pues bueno, todo en la comodidad de la alberca. Te lo traen, tus bebidas, tu agua, todo lo que necesites. Yo no sé qué opinen ustedes, yo no tengo hijos, pero creo que si tienen hijos, un plan todo incluido ha de ser maravilloso, porque tienes a tus niños así, ah, tengo ese, pídele lo que tú quieras, déjame un hombre, come donde tú quieras, cuando tú quieras, y entonces así tienes a tus niños tranquilos, y bien alimentados durante las vacaciones. El día de hoy los vamos a llevar al buffet, bueno, es el desayuno buffet que se instala, en un restaurante que ya les había enseñado Diana, es uno que tiene así como unas cosas, qué sé, como canastas en el techo, esas que se ponen así, El desayuno interior es un desayuno buffet, acaba hasta las 11 de la mañana, así que se tienen que parar un poquito temprano, porque aquí sí están como muy marcados los horarios, no son horarios muy extendidos, lo bueno y los recordamos, por si a lo mejor nos acuerdan, esto es un todo incluido, quiere decir que todos los alimentos, buffets, comidas en los restaurantes están incluidos, al menos aquí, todo, todo, o sea, desde el frigobar, bebidas alcohólicas nacionales, está muy completo porque no te limitan en cosas, por ejemplo, lo que sí vi es que, digamos, todos los días te rellenan tu frigobar, pero tú te acabaste todo, y si tú solicitas que te lo vuelvan a rellenar el mismo día, te lo cobran extra, entonces tienes que, para que no te lo cobren, tienes que esperarte hasta el otro día, para que te lo rellenen gratis, también por ejemplo, en el servicio a la habitación es 24 horas, pero creo que si lo pides como a ciertas horas en la madrugada, tiene un costo de 150 pesos o dólares, no vi bien esa cantidad, si son pesos está muy decente, si son dólares pues no, dale 3, ¿vas a desayunar cereal? no crees, sí se antoja, pero déjame ver qué más. Para los costos, toda esta información, bueno, en los hoteles, las tarifas son como dinámicas, entonces a veces van cambiando, nosotros por noche, por habitación, costó como 4 mil pesos más o menos, el todo incluido, eso es lo que más o menos cuesta, les voy a dejar la información, el link en la descripción, aquí también va a aparecer, pero pues no sirve de mucho, porque no le pueden dar clic, pero lo que sí sirve es que le den clic abajo, nosotros lo compramos en una página que se llama Expedia, y pues bueno, sale muy bien, de hecho no pagamos nosotros nada, todo se pagó directamente aquí, esa página, o sea, sí se pagó, no, 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 se paga aquí, no, es que muchas veces, por ejemplo, puedes hacer la reservación, y lo pagas en línea, entonces metes la tarjeta, y te lo cargan en ese momento, pero aquí no, aquí la, como funcionó fue que yo hice la reservación, y se pagó hasta que llegamos aquí, no pagamos nada en línea, ya, ah, ya, entonces ustedes tienen la opción, aquí se ve quién hizo la reservación, y quién leyó todo, y quién nada más vino a disfrutar la playa, entonces así le pueden hacer, yo les recomiendo que la hagan así, porque, pues, si en algún momento llegan a cancelar por una u otra razón, pues no pagaron ya, y van a tener que pedir el tren bolsa, y así, mejor pues ya se lo cancelan directo. Es momento de conocer el gimnasio, ayer creo que pasamos por aquí, pero no entramos, y el día de hoy vamos a entrar para ver qué aparatos tienen, cuántas mancuernas, y todo. Podemos ver que tiene el área de peso libre, algunas máquinas, caminadoras, elípticas, y tiene un segundo piso, la vista, bueno, creo que es espectacular, hacer ejercicio desde aquí, chequen. En el segundo piso tenemos más elípticas, más caminadoras, y bueno, este es como un saloncito, y la vista hacia la playa. En este viaje por Puerto Vallarta, nos estuvimos quedando en este Hotel Hilton, en la hacienda específicamente, la pasamos muy bien, no disfrutamos tanto de las cenas, porque como anduvimos para allá, de aquí para allá, anduvimos en la calle, y no tuvimos tiempo de cenar, y cenamos en otros lugares, que vayan a ver esos videos, para que si ustedes quieren, también puedan hacerlo, pero estuvimos desayunando, estuvimos disfrutando de la comida del snack bar. El otro está muy céntrico, porque muchas cosas, por ejemplo, el barco pirata, lo hicimos caminando, para otro sí ocupamos automóvil, pero en realidad está muy, muy cerca del malecón. También está muy cerca de la marina, si ustedes quieren hacer alguna experiencia de catamarán, o este tipo de cosas, que ya son diferentes, también nos queda muy cerca. Les recomendamos mucho que se queden aquí, nos gustó bastante, está muy tranquilo, como les dije en algún otro punto del video, se siente como hasta, como un hotel boutique, porque está como muy pequeño, entre comillas, las zonas no están muy saturadas, la zona de alberca, obviamente pues sí, tienes que llegar a apartar tu camastro, pero siempre encuentras, o sea, nunca es como de, ¿dónde puedo quedarme? Siempre vas a encontrar un camastro, donde te puedas acostar, y ponerte ahí a broncear en el sol. Creo que la desventaja, puede ser que no tiene playa, los cuartos tampoco tienen vista a la playa, porque, no sé, en medio está la alberca, y la playa está en el Hilton, no en la hacienda, sino en Hilton, entonces eso es una desventaja, y que para ir a la playa, tienes que cruzar, y luego pasar por el Hilton, y las albercas de allá, y luego llegar a la playa. No es tan difícil, pero sí es como, un poco diferente, a los hoteles donde sales, alberca, y luego luego está la playa. Exacto, además, algo que decía Diana, es que no escuchas el sonido del mar, o sea, no escuchas el, el romper de las olas, ese tipo de soniditos, pero bueno, unas por otras, la verdad, a mí sí me gustó bastante, si vine a Puerto Vallarta, me volvería a quedar aquí, estuvo muy cool, el servicio también, ha estado excelente en todo momento, así que, esta es una recomendación, si ustedes quieren un, todo incluido, en Puerto Vallarta. Recuerden que tenemos, otro video en Puerto Vallarta, de otro hotel, que también es todo incluido, y que también está muy padre, para que vayan a checar ese video. Esperamos que les haya gustado muchísimo, esta recomendación, recuerden que se pueden suscribir, le pueden dar like, y nos vemos en el siguiente video. Bye.